¿Qué es Chile? En la actualidad, muchos consideran que Chile es uno de los países más avanzados de la región. Y como siempre digo, para entender todo lo que sucede en el presente, es importante retroceder al pasado y conocer los hechos que forjan a las naciones actuales. Para nuestra suerte, los historiadores chilenos han dividido la historia del país del sur en ciertos periodos. ¿Quieres conocer cuáles son? ¡Dale! ¿Qué? Entonces, quedémonos hasta el final del video para repasar estos periodos. Comencemos con el periodo prehispánico, en donde aparecieron las primeras culturas que habitarían el territorio del Chile moderno. Se dice que en la antigüedad destacaría la cultura chinchorro, que habrían habitado el actual Antofagasta y que destacan por haber dejado las momias más antiguas del mundo. Posteriormente, aparecerían nuevos pueblos a lo largo de todo el país. Entre los principales, los podemos observar en este mapa. Aymaras, atacameños, changos, mapuches, pollas, cuncos, cernam, entre otros. Una de las culturas más destacables fueron los aymaras, que habitaron el norte de Chile y que estarían asociados a la cultura tiahuanaco, que ocupaba gran parte de la actual Bolivia, sur del Perú y norte de Chile y Argentina. Lamentablemente, no se sabe a ciencia cierta los motivos de la decadencia de esta cultura, pero hacia el año 1100 d.C. se sabe que su influencia en el norte de Chile habría acabado. Sin embargo, la cultura prehispánica más influyente y que sigue manteniéndose como parte importante de la identidad nacional son los mapuches, que habrían ocupado gran parte de los territorios del sur entre Chile y Argentina desde aproximadamente el siglo V d.C. Te lanzo un spoiler. Es la única cultura que veremos más adelante. Parte del actual Chile sería conquistado por el Inca Tupac Yupanqui, como parte de la expansión del Imperio Incaico. Los aymaras serían sometidos y sus territorios serían anexionados al Coyasuyo, la región sur del Tahuantinsuyo o Imperio Incaico, todo esto hacia los años 1480. Hacia 1520 comenzaría la etapa del descubrimiento, cuando Fernando de Magallanes se convirtió en el primer europeo en llegar al actual Chile, cuando recorrió el estrecho que lleva hoy en día su nombre. Unos años más tarde, caería el Imperio Incaico tras la captura y ejecución del Inca Tahualpa, por lo que los españoles obtendrían el control de gran parte de Sudamérica. Desde aquí, comenzarían las expediciones hacia el sur. La primera, liderada por Diego Almagro, terminó en un fracaso que lo hizo regresar a Cusco dando inicio a la guerra civil entre los conquistadores. La siguiente expedición estaría al mando de Pedro de Valdivia, militar extremeño, quien tenía la idea de establecer una nueva ruta de comercio entre América y Europa, por lo que busca la expansión hacia el sur. Valdivia fundaría la capital, Santiago, en 1541, que sería el fuerte principal y la capital de la Capitanía General de Chile, también llamada Nueva Extremadura o Reino de Chile, y que formaría parte del Virreinato del Perú, y de la cual el fundador Valdivia sería el primer gobernador. Durante los años siguientes, Valdivia fundaría la Serena en 1544, Concepción en 1550, Valdivia y Villarrica en 1552, además de impulsar la inmigración de españoles tanto peninsulares como asentados en el Virreinato. Sin embargo, la expansión sería resistida por los mapuches. Uno de los primeros líderes de la resistencia sería Lautaro, antiguo paje de Valdivia, quien se volvería a encontrar con su señor en la batalla de Tucapel, en donde tras una victoria, el gobernador Valdivia sería asesinado. La guerra de Arauco entre mapuches y conquistadores españoles había comenzado. Los mapuches sufrían un revés en la batalla de Mataquito, donde Lautaro es asesinado. En general, esta guerra se basa en idas y venidas. Los mapuches entraban, saqueaban las ciudades de los españoles, que luego tomaban represalias. Aunque cabe resaltar la resistencia mapuche, quienes serían uno de los pocos pueblos indígenas de América que resistirían con tanta fuerza ante el avance europeo. El periodo de conquista acabaría con la muerte del gobernador Martín García Oñez de Loyola, y la batalla de Curalaba, en donde tras una victoria mapuche decisiva, los españoles pasan a una guerra defensiva, manteniendo sus fronteras hacia el norte del río Bío Bío, y buscando otras alternativas al combate, como la cristianización de los mapuches a cargo de los exuitas. El periodo de colonia había comenzado. Durante este periodo, destaca el parlamento de Quillín, que serían los primeros acuerdos de paz con los mapuches, donde se establecería de manera oficial el río Bío Bío como frontera. Con esto, Chile se iría consolidando progresivamente luego de haber perdido gran parte de su población en las guerras. Sin embargo, la guerra aún no se daría por concluida. Durante este periodo, la sociedad chilena no sería la excepción de los dominios españoles. La estructura social colocaba a los españoles encima de la pirámide social, seguida por los criollos, hijos de españoles nacidos en la colonia. Los mestizos, descendencia tanto española como indígena, ocupaban el tercer escalón, seguido por los indígenas del norte, que con el tiempo se fueron mezclando hasta reducir significativamente la población. En la última escala estaban los esclavos negros, quienes tenían una presencia muy reducida en comparación del resto de colonias. Si estás disfrutando este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. Hacia 1700, la corona española impulsaría las reformas borbónicas, en un intento de realzar el poder de la corona española y retirando ciertos privilegios de autonomía a todas las colonias de América. Chile no fue la excepción, lo que dificultó el libre comercio, que tuvo como consecuencia el aumento de los mercados de contrabando. Por obvias razones, el descontento general con la corona se hizo presente tanto en Chile como en el resto de dependencias. La guerra de Arauco se extendería hasta 1772, año en el que se define la paz con los mapuches mediante la paz de Negrete, por iniciativa del gobernador Francisco Javier de Morales, aunque las tensiones no serían del todo. Poco después, con la creación del rellenato del río de la Plata, en 1776, el corregimiento del Cuyo, territorio al este de la Cordillera de los Andes, pasaría bajo soberanía rioplatense, que al futuro sería parte del territorio argentino. Dos eventos internacionales servirían como influencia para comenzar los ánimos de independentismo. Uno, la independencia de Estados Unidos, que también sufriría las injusticias del intervencionismo de la colonia británica. Y dos, la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas, en donde España es invadida por la Francia de Napoleón, convirtiéndolo en un gobierno títere. Esta sería la ocasión perfecta para lograr la independencia. Y así fue. El 18 de septiembre de 1810, se formaría la primera Junta de Gobierno de Chile, derrocando así al último gobernador, Francisco García Carrasco, y dando inicio al periodo de Patria Vieja, con Mateo Toro Zambrano, como primer presidente, que al fallecer en 1811, sería sucedido por Juan Martínez de Rosa, quien había sido secretario de García Carrasco. Este periodo de Patria Vieja, acabaría en 1814, tras la Batalla de Rancagua, en donde los realistas recuperarían el control de Chile. Esta reconquista duraría hasta 1817, tras la Batalla de Chacabuco, en donde las fuerzas patriotas chilenas, al mando de Bernardo O'Higgins, con el apoyo de las provincias del Río de la Plata, al mando de José de San Martín, logran derrotar a las fuerzas realistas españolas, dando inicio al periodo de Patria Nueva, con el general O'Higgins como director supremo. Pero un momento, Chile era libre, sí, pero no hasta asegurarse de expulsar a todos los realistas del continente. Por lo que junto a San Martín, y con el apoyo del cérebro de Thomas Cochrane, se formaría la expedición libertadora, que apoyarían a consolidar la independencia del Perú en 1821, aunque la Patria Nueva duraría hasta la renuncia de O'Higgins en 1823, dando fin así al periodo de independencia. El desligue del yugo español estaba concluido y la República de Chile había nacido. Durante el siguiente periodo, Organización de la República se logra la conquista del archipiélago de Chiloé. Además, la constitución y las leyes van tomando forma. El periodo terminaría con una guerra civil en 1829 entre el bando pipolo, liberales y los pelucones, conservadores, que termina con una victoria de este último bando, dando inicio así a la República Conservadora. Durante este periodo, se sentaría en la Constitución de 1833, que eso daría casi un siglo. Además, Chile enfrentaría su primer conflicto internacional como República, durante la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, en donde envía apoyo a los restauradores peruanos, acabando así con la unión de ambos países. En cuanto a la expansión del territorio, Chile consolidó la colonización de Yanquihue, logrando obtener soberanía sobre las regiones de los ríos y los lagos. Además, de conseguir el control del Estrecho de Magallanes en 1843, durante el decenio de Manuel Bulnes. Este periodo terminaría con una nueva guerra civil en 1859. A pesar de sofocar la rebelión, el gobierno de Manuel Montt perdería estabilidad y sería el último gobierno conservador, dando inicio así a la República Liberal. Este sería el periodo final de la expansión chilena. Primero, se consigue expulsar a los últimos intentos españoles por retomar el control, luchando junto a Perú y Bolivia durante la guerra hispano-sudamericana, aunque en los pocos años enfrentaría a ambas naciones durante la guerra del Pacífico, en donde por discrepancias con Bolivia, durante la explotación del guano y salitre, Chile entraría en conflicto con el país altiplánico, quien tenía una alianza secreta con el Perú. ¿Resultado? Victoria Chilena, tras haber obtenido un rápido control sobre el mar, con la que se consiguió la anexión de Antofagasta de Bolivia, dejándolos en salida al mar, y Arica y Tacna del Perú. Aunque a costa de esto, Chile renunciaría a la soberanía de gran parte de la Patagona Oriental para evitar que Argentina pueda adherirse a la alianza enemiga. Las anexiones chilenas continuarían tras concluir la ocupación de la Araucanía, tras la cual Chile conseguiría extenderse hacia el sur, a costa de derrotar a la resistencia mapuche, para luego establecer las reducciones mapuches. Finalmente, Chile anexaría la isla de Pascua o Rapanui, tras el Tratado de 1888, en donde los Rapanui cederían la soberanía de las islas al gobierno chileno. La República Liberal concluiría con la Guerra Civil Chilena de 1891, tras la cual el presidente Balmácida enfrentaría al Congreso de la República, quien contaba con el apoyo de parte de las Fuerzas Armadas. Resultado, victoria del Congreso con el suicidio de la Armácida, tras entregar el poder a Jorge Montt y la instauración del régimen parlamentario. Este periodo se caracterizó porque el Congreso dominó la política nacional con el presidente limitado a la decisión de la mayoría parlamentaria. También supuso un crecimiento económico gracias a la explotación minera y seditera. Aunque, por otro lado, la desigualdad crecía, en vista que hacia 1910 el analfabetismo superaba el 60% de la población. Debido a las deplorables condiciones laborales de los trabajadores, surgirían protestas que culminaron en negros episodios, como la matanza de Santa María de Quique. Este periodo acabaría con un nuevo golpe de Estado en 1924, con el que se daría inicio a la Constitución de 1925 y al periodo de la República Presidencial. Como su nombre lo indica, este periodo se caracterizó por la restauración del poder del presidente. Chile se vería afectado por la crisis económica del 29, lo que lo llevó a inestabilidades económicas y políticas que se vieron plasmadas en episodios como la subvaluación de la Escuadra de Chile, donde la marina capitularía a los pocos días. A fines de la década de 1930, comenzaría una serie de gobiernos radicales que buscaban los principios igualitarios de la Revolución Francesa. La clase media iba surgiendo. Otro hecho importante fue cuando Chile plasmó su soberanía sobre el territorio antártico luego de unos acuerdos en la década de 1940. Chile se había convertido en un país tricontinental. Sin embargo, Chile volvería a caer en una dura crisis económica en 1933 durante el gobierno de socialista Salvador Allende. Crisis que es tema de debate y que sería el preludio del golpe de Estado a cargo del general Augusto Pinochet en septiembre del mismo año, en donde el presidente presuntamente se habría suicidado. Algunas versiones afirman que esto no sería así. ¿Tú qué opinas? En fin, el punto es que con esto se daría inicio al periodo de dictadura militar, en donde Pinochet gobernaría hasta 1990. Este periodo se caracterizó por ser una dictadura de extrema derecha que disolvería el Congreso. Sus principales rasgos, anticomunismo, prohibición de los partidos políticos, limitación de la libertad de expresión, carencia de la democracia y finalmente, constantes violaciones de derechos humanos. Las estimaciones de las víctimas mortales durante este régimen es tema de debate. Las cifras oscilan entre 10.000 y 30.000 personas. En cuanto a la política exterior, la dictadura comenzaría a ser mal vista tras el asesinato del opositor Orlando Letelier. Por otro lado, el conflicto de Miguel con Argentina casi desemboca en un enfrentamiento bélico que por suerte no llegó a estallar. En 1980 se promulgaría la constitución política que permanecería vigente hasta nuestros días. Eventualmente, la dictadura iría perdiendo influencia por lo que la oposición logra consolidar el referéndum de 1988, en donde el pueblo chileno decidiría el no a la permanencia del gobierno de Pinochet. Con esto, se debería inicio a la tradición a la democracia. Como su nombre lo indica, en este periodo se retomaría la democracia y se extendería hasta la actualidad y donde gobernarían los presidentes contemporáneos. El despede económico-social de Chile había comenzado, que lo posiciona en la actualidad como una de las economías más prósperas de la región y como el país con el mayor índice de desarrollo humano de Latinoamérica. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar un comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!